Les vamos a enseñar un maquillaje increíble, perfecto para estas fechas decembrinas, vean esto Aparte les decimos paso a paso como lograrlo Si, tu puedes crear este maquillaje en este video Como eran las navidades de Kim Loaiza de niña Osea que con tu mamá eran como mas rituales Oye, los calzones rojos o amarillos, que preferias? Eso para que? Como es Kim Loaiza al ponerse frente al espejo o al despertar? Que se dice o que le dirias a esas chavitas que se sienten gordas, que se sienten feas Que sienten que el mundo esta contra ellas, porque no se si te paso o no te paso Solamente paso en una etapa de mi vida que estuve como un poquito vulnerable Es que es dificil porque yo si he tenido como inseguridades, mi mayor inseguridad siempre fue mi nariz Hola michigones, como estan? Yo soy Víctor Guarrama, por si no me conoces soy maquillista de celebridades Y tuyo tambien Y bueno, este dia es super especial porque bueno, como ya se acercaron todas las fiestas, la pachanga y todo Tenemos que cerrar el año con todo Y de verdad que no habia mejor personalidad Ni nadie mas podia darnos estos consejos Para empezar un año nuevo, despedir el viejo con nuevas energias Y alguien que nacio con corona La reina de todo, no solo de youtube Y ya esta conquistando los escenarios, aparte de conquistar tu corazon Ella es Kimberly Loaiza Bienvenida a la lindura mayor Hermana Amigo, hermana, que feliz me siento de estar en tu canal otra vez Con tu tiempo habia pasado despues No, pero si un año creo que fue, si no? Porque no me invito si me has ido No, de verdad que yo estoy encantada Estoy cansada Ya se va a ir del foro No, hermana, la verdad es que muchas gracias Por tu amistad, por tus consejos Y yo se que este video le va a hacer muy bien a muchas chavitas Porque te juro que recibo muchos mensajes de niñitas con depresion De 14 a 20 años Y no solo de 20, de 30 a 60, de cualquier edad Sufren de depresion Y me han dicho, como hace Kim para ser feliz Para estar segura No hacerle caso a todo lo que los demas dicen Para dar frente a la vida Y que lo reflejas y le haces muy bien a todas las chicas Con tus tiktoks, con tus videos Y ahora con tu música Así que, pues bueno, te lo dicen ellas Por medio de mi Las amos, las amos Pues muchas gracias Y que les vamos a enseñar en este video? Eh, no se tú Les vamos a enseñar un maquillaje increíble Perfecto para estas fechas decembrinas Vean esto, vean esto Aparte les decimos paso a paso como lograrlo Si Así que si quieres saber cómo lo logramos Tú lo puedes crear Tú puedes crear este maquillaje en este video Y hacelo a tu hermana, a tu vecina, a tu enemiga, a quien tú quieras El chiste es brindar amor y crear paz y bendiciones Claro Y ser mejor, una mejor versión de ti, ¿no? Y con maquillaje lo podemos lograr Claro Les decimos como Kim Claro ¿Estás lista? Listísima Vamos Vamos a empezar aplicando baking A mi me gusta aplicarlo con esta esponja ¿Tú te lo haces Kim o no? Sí, a veces No todo el tiempo Pero sí ¿Y por qué te lo haces? O sea, ¿qué beneficios sientes que te da a tu rostro? Siento que se ve como que más iluminado y como que más limpio No sé Exacto No sé si soy yo Lo vamos a hacer en este momento para evitar que el fallout de las sombras nos manche la base de maquillaje Claro, claro, claro Entonces eso nos ayuda muchísimo a que nuestro maquillaje luzca más limpio También aquí a exagerar un poquito más la nariz, el contorno de la nariz que se marque mucho mejor Que te vea mucho más deleadito ¿Quieres saber cómo es el tip de contour? Tenemos con Kim Chantal que vamos a dejarles acá el link Bueno, entonces ya con esto tienes una protección, entonces ahora sí puedes hacerte smokey No pasa nada, si te cae un poquito de sombra aquí, solamente te lo limpias y listo Exactamente No te tienes que preocupar si se mancha, solamente es con otra brochita, lo limpias y se acabó Y se acabó el problema, de verdad Sí Ahora vamos a tomar una sombra amarillita con un pincel para difuminar en el párpado móvil Este look es perfecto Kim para todas estas fiestas Pues bueno, que tenemos posadas, navidad, de nuevo Fiestas de sembrinas ¿Dónde la vas a pasar? Cuéntanos Todavía no lo sé ¿En serio? Ya puro diciembre y yo todavía no sé dónde voy a pasar navidad Pero lo que sí quiero es pasarla con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, con la familia de Juan O sea, si es de que se junten todos, porque son un buen, ¿no? O sea Fue la familia de Juan y mi familia nos juntamos y pasamos la navidad juntos Ay, qué padre, eso es increíble Aquí ya pusimos esta sombra amarillita en el párpado móvil La vamos a poner igual en el párpado inferior, mira arriba En el centro Es muy sencillo, si tú quieres lograr este maquillaje como Kim Es muy fácil haciéndolo paso a paso Tomamos otro pincel limpio y necesitamos una sombra naranja Vamos a tomar esta La marca realmente no importa Lo que importa son los colores Que pigmenten bien Exactamente Porque hay unas sombras que no pigmentan ¿Tienes tus favoritas? Me gusta Morpheus, me gusta también una... Sí, aparte esa no es cara, Morphe no es nada cara, ¿verdad? Morpheus, dije Ah, Morphe o Morphe 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 Morphe, sí Vete, Morphe Vete Me gusta esa Me gusta otra paleta también, pero no me acuerdo como se llama Huda Uy no, me encantan, me encantan Pigmenta súper bien Demasiado, están muy bonitas, súper bonitas Bueno, ahora con la sombra naranja lo único que estoy haciendo es en la zona de cuenca En la zona de profundidad Y lo llevo completamente al crecimiento de la ceja dejando este espacio de luz Entonces lo que voy a hacer es crear el ojo haciendo foxy eye para que el ojo se vea gigante Voy a tomar un pincel un poquito más chiquito con la misma sombra naranja Miren, este pincel que es mucho más pequeño para que pueda entrar hacia la zona del lagrimal Y lo llevo completamente del lagrimal hacia la mitad del parpa móvil Es la misma sombra naranja A veces hasta con una sola sombra te puedes hacer un mega look Y sientes cuando lo ves en las fotos que se pusieron un buen de sombras Y no es como súper sencillo Con este mismo pincel y esta sombra naranja, mira arriba En el párpado inferior súper pegadito a la pestaña Y lo uno casi con el amarillo Voy a dejar este espacio en amarillo libre Sin tocar con el naranja para que me quede ese efecto de luz Lo que sí hago es que en el lagrimal empiezo a unirlo con el amarillo difuminándolo súper bien Miren, se está viendo padre y es muy sencillo O sea que pueden maquillarse ustedes profesional con Kim Loaiza Queremos que la etiqueten si hacen este look Para ver cómo les quedó Sí, porque aparte está cool, ¿no? Porque luego no sabes ni cómo maquillarte Y recomiendan sus productos No sabes cómo maquillarte, cómo lograr este look ¿Te gusta que te maquillen, Kim? ¿O te gusta más maquillarte tú, la verdad? Dime la verdad, confiésamelo ahora o calla para siempre Me gusta que me maquillen, claro ¿Qué? O te da como cosa, como que prefieres hacerte tú la ceja o el contour o la base ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te ha pasado? ¿Has pasado por muchos maquillistas, seguro? He pasado, sí, por muchos maquillistas Cuando algo no me gusta solamente trato de acomodarlo A mi gusto ¿O le dices al maquillista o te encierras al baño a corregirlo tú solita? A veces le digo, ¿me prestas tu brocha? O si le digo, ¿la ceja me la voy a hacer yo? Ajá, sí, porque hasta a mí me dice algo de la ceja Siempre me dice de acá del inicio Le dice, hazme la más cuadradita Pues ya ves, sí digo No, y eso está bien porque Y deben de aprender todas las chicas de tener carácter y decir Si algo no te gusta o nadie te va a conocer más que tú Que tú mismo Exacto Sí, entonces hay que tener carácter y siempre aprender a decir no Y no es que esté mal Sino que simplemente es un trazo que te gusta más a ti Como que te vea tu cara Claro, eso ya depende de gustos Exacto Y tú te conoces muy bien tu rostro Así que si te gusta algo tienes que decirlo para que te veas wow Que te veas increíble Y cómoda, ¿no? Y cómoda, claro Sí, porque es horrible que estés incómoda Que no te sientas tú A mí es lo que me gusta como resaltar lo que ellas son por medio del maquillaje Al contrario, nunca me enojo Yo siempre cuando aprendí a maquillar empecé con artistas Y aprendí el gusto de cada una Y a sacar lo mejor de ellas Porque ellas viven de su cara, entonces Yo quiero ser como ellas viven de mi cara también Pues casi, casi Casi, casi ya vivo de mi cara Y de las manos Yo vivo de las manos Las voy a asegurar Vamos a usar este lápiz café Este es el de Bobbi Brown Puede ser cualquier otra marca como les dijimos Nada más que como decíamos que pigmente súper bien Y voy a poner un trazo muy pegado a la pestaña Lo voy a llevar a la zona de profundidad Esto es solamente para que quede mucho más marcado Después lo voy a difuminar También voy a aplicarlo en el lagrimal Con un trazo muy delicado en la zona de la cuenca del arco Para crear este efecto de profundidad Bien, lo aplicamos aquí igual De la misma manera De la mitad hacia atrás Dejando este espacio nude Subimos hacia la cuenca Ahora lo vamos a difuminar con un pincel redondito Bueno, y en lo que lo difuminamos Yo hice una encuesta ayer Puse unas preguntitas ahí Y todo el mundo quería saber ¿Cómo eran las navidades de químelo a esa de niña? ¿Cómo eran? Mis navidades de niña Ay, pues sí son muy diferentes Bueno, es que tengo recuerdos con mi familia Por parte de mi mamá Y con mi familia por parte de mi papá Con mi familia por parte de mi mamá Era como todo muy íntimo Poquitas personas Prendíamos una fogatita con bombones Ay, eso está muy padre ¿Con canciones y guitarra o no? No, así como con guitarra pero sí canciones Ok, desde ahí ya venía la artista Historias Por ejemplo, en año nuevo Con mi familia por parte de mi mamá Se acostumbraba como, ya sabes, las uvas A comerte las... Ay, me encanta, las doce uvas Las doce uvas Con mi familia por parte de mi papá Era como que es demasiada familia Así que se hacía como un fiestón No fiesta, fiesta porque mi familia es cristiana Pero... Como de más baile y más... Ajá O sea que con tu mamá eran como más rituales Más de sacar la maleta Ándale Ay, eso hacía Sí lo hacía ¿Sí lo hiciste? Sí Sí lo llegué a hacer ¿Funcionó? Miren, ahora no deja de viajar por todo el mundo ¿Cuántas maletas sacaste? Para ver si les funciona ahí en casa Oye, los calzones rojos o amarillos ¿Qué preferías? Ah, eso sí no lo hice ¿Ah, no lo hiciste? ¿Eso para qué era? Bueno, el rojo es para el amor Y el amarillo es palmero Bueno, estaba muy chiquita Yo sí me lo puse No, yo sí me ponía el amarillo No, me ponía los dos incluso O sea, es que mi mamá era de que A ver, pónganse calcetines amarillos y calzones rojos Pero... O sea, teníamos 11 años Mi mamá nos quería casar ¿Querías hacerse de nosotros? Pero esas tradiciones hacíamos Pero lo de la maleta está interesante ¿Tú nunca lo hiciste tú? Sí, claro, también lo hice Sí está cool Sí, no, y ahora sí Sí, sí la llegué a hacer con mi mamá Sí funciona, sí funciona Bueno, voy a poner otra vez Haciendo una pausa El café en la parte de adentro Y que se una con la zona del final Invadiendo un poquito las pestañas inferiores Mira arriba También en la zona del lagrimal aquí Oye, ¿y quién festejaban en tu casa? ¿Reyes o Santa Claus? ¿Quién te traía regalos? En mi familia celebrábamos la Navidad, o sea Santa Claus Pero yo sé que aquí se festeja en Ciudad de México Reyes Un poquito más oscuro Un poquito más oscuro que el naranja Y vamos a sellar lo que pusimos con el lápiz Bueno, así la pasamos siempre Quedaba que hago maquillajes para aquí El chifo de chisme Nos gusta enterarnos de chismes Es muy divertido Siempre viene con algo nuevo este hombre Es que es muy divertido Es una terapia Voy a sellar también la parte inferior Y ahora sí vamos a aplicar El negro en la parte igual interna Pero solo de lagrimal y de la parte final Con este lapicito de MAC Los de Bisú también son súper buenos Muy económicos Y pintan súper súper intensos ¿Y por qué empezamos a poner negro? Casi con Kim nunca le ponemos negro en los ojos En la parte de adentro Porque también te hace el ojo más cerrado Pero al mismo momento más expresivo Y justo en invierno es cuando tenemos que exagerar En los colores en los ojos o en la boca O sea, pónganse vinos rojos, smoky, ahumados En cualquier tonalidad, en vinos azules Bueno, Kim entonces A ver, regresando a la cartita de Santa ¿Recuerdas que te había traído de juguete? Digo, aunque no lo hayas pedido ¿Qué fue? Recuerdo ¿Qué regalo fue? En una navidad Estaba muy chiquita Pero me trajeron un carrito eléctrico ¿Como de niño? Sí, o sea, un carrito Ah, ok Como un jeep Ajá, como una así Ah, qué padre ¿Qué color era? Sí, era creo que rojo Ay, qué padre Sí, porque no solo era para mí Sino para mis hermanos también Que estaban... Bueno, mi hermano que estaba más chiquito Mi otra hermana todavía no nacía Claro Entonces... ¿Y no eras de muñecas? O sea, de pedir muñecas Sí, es que fíjate que nunca he sido como que De pedir, pedir, pedir y exigir No... O sea, como de que... De lo que te dieran estabas tú contenta Feliz de la vida ¿En serio? Qué bonito Me gustaba mucho Sí, las muñecas pues... Lo que me dieran las muñecas Me recuerdo que también me dieron una muñeca Que no me acuerdo de su nombre Pero eran unas ojonas Ya sé, las Maisin como Barbie Ah, también pedía de esas Las que solamente como de que eran de una partecita esta Para arriba Y las peinabas O las maquillabas ¿Y si las maquillabas y peinabas? ¡Claro! ¿Sí? De hecho se parecía a ti ¿Tú crees? Te lo juro, vamos a poner la Maisin acá Y encuentra las cinco diferencias Te lo juro, eran idénticas a ti También recuerdo que había unas bebé Bratz Estaban bebecitas Ay sí, eran las Bratz Esas sí eran Bratz Me encantaban también Qué bellas eran Yo siempre quise tener una muñeca Y nunca podías Nunca pude Te lo juro Yo creo que muchas en casa Pues chicos con preferencias diferentes Pues siempre quisimos tener alguna Muy difícil Porque yo viví con seis hermanas mujeres Y pues ellas tenían sus muñecas, ¿no? Algo que me hubieran inventado yo Era horrible Un intercambio, ma Es que el intercambio de la escuela Para jugar con la muñeca Si hubieras hecho eso Me pidió una muñeca y esconderte a jugar con ella Abajo de la cama No, yo me escondí abajo de la cama a jugar con la muñeca A peinarla Porque yo lo que quería era peinarla Sí, a mí también Fíjate que siempre me gustó eso Maquillaje y peinado Siempre Y lo haces bien Gracias O sea, porque muchas veces tú te maquillas Y te peinas Y sales perfecta Siempre Pero otra cosa que te admiro Kim O sea, cuando hay que salir al natural Sales al natural O sea, realmente sin pestañas Sin base Sin ceja Despeinada O sea, eso es cuestión de seguridad ¿Cómo haces? O sea, por ejemplo Digo, cuando estás chavita Que no tienes como esas bases De que te sientes gorda Te sientes fea Te sientes... Sientes mil imperfecciones ¿Cómo es Kim Loaiza Al ponerse frente al espejo Al despertar ¿Qué se dice? ¿O qué le dirías a esas chavitas Que se sienten gordas Que se sienten feas Que sienten que el mundo está con rayas Porque no sé si te pasó o no te pasó Pues realmente Sí me pasó, ya lo he dicho Pero solamente pasó en una etapa de mi vida Que estuve como un poquito vulnerable Por así decirlo Tenía muchas hormonas Bla, 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 lo que sea Pero, o sea, de ahí en fuera Yo siempre he sido como que Como esté Yo me acepto como soy Guau, eso es algo hermoso ¿Pero tardaste en que pasara eso? O sea, ¿algo te ayudó? Es que es difícil Porque yo sí he tenido como Inseguridades Mi mayor inseguridad Siempre fue mi nariz No había otra cosa Que me diera más inseguridad Que mi nariz Después Me operé la nariz Como todo el mundo lo sabe Y yo me sentía bien ya Conmigo, con todo, con todo, con todo, con todo Como algo cambia, ¿no? Si no, es lo que yo digo El maquillaje es para eso O sea, si no te gustan tus ojos Se cambia con maquillaje Si no te gustan tus cachetitos Con contour lo quitas Claro El mundo de la belleza es para eso Y las operaciones también Claro, para eso existe el maquillaje Para eso es Para que te veas mejor No es para que te veas peor, claro que no Exacto Siempre y cuando lo lleves bien Claro Que sepas utilizar las luces, las sombras Para corregirte ciertas imperfecciones de la cara Entonces Loaiza Síguela al 100% Porque te voy a decir ¿Cómo lograr ser segura Una mujer sexy, atractiva? Porque eso es lo que yo creo que todos notan Ahora en esta etapa Que te ves espectacular Pero sí fue Es que es una cuestión difícil No es fácil aceptarte tal y como eres No es fácil Por ejemplo, yo que me operé la nariz Porque era algo que yo siempre había querido hacer Y ahora que me operé el cuerpo Después de mis hijos Mi cuerpo no era el mismo Pero aún así Te lo juro De verdad que la tienen que ver en persona Porque a mí me dicen Oye, si está así en persona Les digo no Está mucho mejor O sea, es que no te hace tanta justicia La pantalla Te aumenta algún kilito de más Es un formato plano Sí No te da 3D Entonces, pues obviamente en persona Cuando ves a los artistas Dices No manches, están más flaquitos Ajá Porque tú lo ves en la cámara Y los ves como Sí, es que el formato es plano Entonces como que te ancha Todo Pero pues en persona es más espectacular Estoy haciendo este delineado Solamente de la mitad hacia atrás Igual vamos a dejar este espacio amarillo libre Para dejar ese efecto de luz Regresamos al lagrimal Siempre yo para delinear el lagrimal Lo hago con el ojo abierto Y con muchísimo cuidado Aquí que entre a la pestaña Y me gusta hacer este efecto como Foxy Mira arribita Pongo la punta del pincel Y uno al inferior con el superior Bueno, ya está Ahora vamos a rizar la pestaña A mí me gusta este Bueno, el ojo La verdad de Kim Es de los ojos más grandes que existen O sea, es como Como de un Furby O sea, es como de otro planeta Se los juro Tuve que comprar este rizador Que es gigante Porque si no, no cabe su ojo El rizador de Shoe Mura También es súper bueno Shoe Mura ¿Y ese cuál es? Este que tienes Este es de Laura Mercier Que este sí es mucho más fácil de conseguir Háganlo con mucho cuidado Para que no se pellizquen Me gusta aplicarlo con el pincel húmedo Aplico fijador directo en el pincel Y le voy a aplicar este Polvito luminoso que está Wow, bello ¿Qué tal? Mira, ponte un poquito en tus A ver ¿Qué tal? Wow Está lindo, ¿no? ¡Miren eso! También se puede poner en el cuerpo Y es fácil Muy fácil de aplicar O sea, es así literal y ya Está en todo el cuerpo Este polvito es de mi línea Te lo voy a dejar ya Siempre me dicen Ah, te voy a traer esto Y nunca me traen nada El de los glúteos Sí Es cierto, soy un muy mal amigo Si se me va la onda Se los juro, se me olvida Miren, aquí un poquito en el lagrimal Este al momento de que lo mojamos Se ve metálico Se ve súper, súper intenso Y nada más difuminamos los costados Vamos a poner un toque también En el párpado inferior Bueno, ahora le voy a poner esta pestaña Escoger pestañas para Kim Loaiza, se los juro es de lo más difícil Que existe en el universo ¿Por qué? La verdad, sí, no sé por qué Yo también Me escogen mis pestañas Es que la pestaña de Kim Si tú en casa me estás escuchando Y tienes las pestañas largas Tienes que escoger unas pestañas Un poquito más largas de tu pestaña Porque si no te hace los ojos viscos O más chiquitos Por eso tu ojo es muy grande O sea, la verdad es que Si es una medida especial Son las pestañas más largas Que existen en el mercado, miren Y me gustan estas como en grupitos Ya le puse pegamento Ahora lo único que voy a hacer Es ponerla muy pegado A la pestaña natural de Kim Y listo Ahora sí ya se adhiere súper bien Cuando el pegamento está un poquito más seco Y me gusta que vaya de menos a más Para hacer ese tipo ojo almendrado Ese ojo de gatito Nunca pongan el pegamento súper líquido Porque si no Un desastre ¿Qué ha pasado? Sí, yo siempre me espero unos 15, 20 segundos Por lo menos Sí, incluso hasta un minutito Yo creo que podrían esperar Y sería perfecto para que No invada la pestaña de abajo Y se te peguen los ojos Pero si escojan una pestañita bonita Ahora solo con esta máscara Voy a unir la natural de Kim A la postiza Ay, sí, este está bonito, ¿no? ¿Ya viste? Es como una bolita, ¿verdad? Sí Y es justo para hacerlas más abundantes ¿De estudio o no? Sí, también Viene con uno más chiquito Ve el cepillito ¡Ah! Esto es para la pestaña de abajo ¡Qué lindo! Me encanta Me gusta con el cepillo vertical De esta manera puedo irla separando Y que se lo vayan en grupitos Bueno, y ahora para finalizar el look de los ojos Las piedritas ¿Qué dices? ¿Sí? Le voy a poner pegamento Vamos a poner tres piedritas en cada ojo En la parte de abajo Este es un pegamento hipoalergénico ¿A ti nunca te ha pasado que te pones la pestaña postiza? Y a veces te empieza a llorar y a llorar el ojo muchísimo A mí no me ha pasado pero a mi mamá sí Muchas mujeres en casa Les pasa que con el momento que se le maquillan El ojo les empieza a llorar y es súper rojo y comezón Bueno, pero les decía que les empieza a dar comezón Tienen que usar pegamento libre de látex Por favor, hipoalergénico Porque muchas mujeres no saben Y es un alivio para sus ojos Hágale caso al maestro Vamos a poner otra piedrita con mucho cuidado Y una última la vamos a poner sobre la pestaña ¿Cómo? Sí, esa sí hay que ponerla con mucho cuidadito ¿En serio? Como sobre la pestaña literal Sí, te va a encantar Nunca me has puesto eso Eso nunca Es que lo estamos guardando para Estas épocas especiales Ahora lo que voy a hacer es tomar la piedrita Tiene que ser una piedrita chiquita Y voy a poner pegamento por la parte de atrás de la piedrita Con mucho cuidado muy poquitito Órale Ajá, mira arriba Y lo vamos a poner aquí ¿Les gusta? Denle like si les gustó ¿Las veo? ¿Sí las ves? Un reflejito Es un reflejito lindo Vamos a poner una última piedrita en la parte final Para levantar un poquito el ojo Y ya hemos terminado el look de los ojos Wow, hermoso Bueno, tú eres espectacular O sea, la verdad es que lo que le hagamos a Kim Kim es mi Barbie, mi muñeca, la Maisin Que no tuve La vida me regaló Yo debemos hacer lo que sea La verdad es que Sí, o sea, como que nunca me has limitado de decirme Jamás Esto no, es muy padre eso Y eso, volvemos a la seguridad que tú tienes de que lo luces O sea, lo que sea que te hagamos Sabes que se te va a ver bien Y eso me encanta Eso, chicas, tenemos que aprenderle a Kim Vean el efecto del baking Y el polvo que pusimos No ha caído absolutamente nada Bueno, un poquito de tono naranja Pero pasamos la brocha Y se va junto con el color de las sombras que nos haya caído Listo, tenemos un rostro limpio Y libre de imperfecciones Llegó la hora del rubor Amamos el rubor Y vamos a estrenar mi paleta Oh my god Estoy estrenando paleta Que también dice que me doy esta paleta Esta sí Te la puedo dejar también, te lo juro Ve los colores Wow, están bonitos Están lindos los rubores, ¿no? Bueno, tienes para escoger Desde los bronces, naranjitas, beach, rositas Este tono De mis favoritos Yo creo que es de tus favoritos incluso hasta para los labios Incluso este te puedes poner un toque en los labios Y con un bálsamo Y te queda el tono que te gusta Vamos a aplicar Voy a jugar este rosita Y este Saco un poquito del producto Y aplico en la zona de las mejillas Muy bien invadiendo el pómulo El rubor nos crea volumen Entonces, si tú no tienes pómulos como Kim Loaiza Si te pones un colorcito así intenso Va a hacer que te dé volumen y que se te vean esos pómulos súper prominentes ¿Qué tonos son los favoritos de Kim Loaiza para blush? Este y este Es que estos tres Si no eres de bronzer, ¿verdad? No No, si eres cero O sea, me pongo poquito pero para hacer contorno Ajá Pero no aquí en la... A ver, y queremos que Kim Loaiza se ponga un poquito de el rubor Que nos enseñe A ver... Que nos dé masterclaps de cómo se pone Kim Loaiza el rubor Bueno, agarramos un poquito así y como les ubico Eso, la cara es importante, la boca eh A ver, le pongo un poquito aquí Pero eso es cuando quiero parecer un poquito más natural Como que se vea rojita la naricita Pero hoy no Pero me pongo aquí y aquí Y listo Truco Kim Loaiza Bueno, vamos a hacer los labios Me parece que vamos a aplicar este tono Miren, yo hago, la verdad es que mezclas No creo que te hayas dado cuenta pero a veces pongo labiales De blush, de sombras Sí, sí me he dado cuenta ¿Te has dado cuenta? No, me he dado cuenta Según yo no se me ha dado cuenta que hago rampa y mezclas raras Voy a ponerte gloss transparente Pueden aplicarse cualquier hidratante Incluso hasta miel ¿No te pasa a ti que en invierno se te resecan los labios? Sí, ahorita los secos súper resecos Sí, eso es por el clima Y no solo los labios, o sea, toda la piel súper seca Tienen que exagerar un poco más en cómo hidratan su piel Y un súper consejo para los labios es que se apliquen miel Eso te ayuda a mantenerlos hidratados Y eliminar cualquier pellejito en la piel Lo que le estoy haciendo es aplicar este tono de blush Lo voy a mezclar súper bien Y te va a dar ese efecto de color natural Muy juvenil Voy a tomar un cotonete con agua micelar Voy a quitar esta piedrita para hacer un espacio negativo Para hacer un toque un poquito más fashion Pueden hacer este look con la piedrita O pueden hacer este segundo más intenso Entonces ya tienen dos looks diferentes Para marcarlo un poquito más Vamos a ponerle el lineador líquido alrededor de ese espacio Pueden hacerse el otro look para la cena Y este look ya para adelante Puede regresar incluso la piedrita Pero adentro de ese espacio negativo Vamos un poquito Regresamos al pegamento La parte de adentro Bueno, ¿verdad que no estuvo nada difícil? ¿Crees que haya estado difícil? No siento que haya estado difícil Yo no lo vi, pero, o sea, lo que sentí No creo que sea difícil ¿Y crees que lo puedas hacer? ¿Tú crees que? Sí, ella es una master del make-up Si ya lo pueden hacer ustedes también pueden, de verdad ¡Eso! Así que por favor háganlo y etiquétenos, please, please Queremos que pasen una feliz navidad y unas fiestas increíbles ¿Verdad Kim? Claro que sí ¿Qué les deseas? Les deseo mucho amor Les deseo muchas bendiciones en sus vidas Que este año nuevo sea increíble El mejor para ustedes Los quiero muchísimo Saben que siempre, siempre, siempre están en mi corazoncito Y siempre están en mis oraciones, bebés Los amo mucho Les mando un besote hasta sus cabezas ¡Eso! Y yo les dejo aquí para que les pose este look Chicos, y bueno, gracias Increíbles Díganos qué tal les pareció este video Compártanlo ¿Qué más tienen que hacer? Darle like Comentar Suscribirse Compartir Suscribirse Activo las notificaciones ¡Eso! Me encanta Hagan todo eso por favor Y si quieren ver a Kim Loaiza otra vez en mi canal Solamente tienen que escribir aquí Y denle like Para que me vean más seguido por este canal por favor Les mando muchísimos besos Y hermana, muchas gracias por estar en mi canal Gracias por invitarme Nos vemos en el próximo video Bye 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 Bye